Si graduaste hace 5 años o más en una preparatoria de UISD, podrías ser elegible para recibir un reconocimiento como ex-alumno distinguido de la Liga de Leyendas. UISD busca ex-alumnos que se distingan por su servicio a nuestro país o comunidad, que se destaquen en su profesión o que hayan hecho importantes aportaciones para ayudar a los menos afortunados. Las nominaciones deben entregarse antes del 1 de febrero. Para más información, comuníquense al 473-6201. UISD.